Vale chicos, el equipo de marketing nos ha dejado algo de dinero para que lo invirtamos en lo que creamos más conveniente. A ver, nos han dado dos opciones. La primera sería retransmitir los test pretemporada y la segunda, según pone aquí, invertir ese dinero en carteles de vosotros a tamaño real para plató, para que quede bien de fondo. Vosotros, ¿qué queréis más conveniente? Bueno, pues aquí estamos un día más, ¿no? Un poco más iluminados que de costumbre y me estoy quedando cegato con el sol, joder. Parecerá que no, parecerá que no, pero estamos en... bueno, yo estoy en España, es febrero y hace un calor que te mueres. Esto del calentamiento global yo creo que está llegando a otro nivel. Bueno, pues estamos a día 22 de febrero exactamente, un día después de que terminasen los test pretemporada que están haciendo en el circuito de Barcelona-Catalunya y que he estado siguiendo estos días para ver qué tal iba la cosa. El William Fatal, William, no sé qué cojones le ha pasado, está agafada. La escudería se ha ido a Martini y parece ser que se les ha olvidado trabajar a un ritmo medianamente correcto para lo que es la Fórmula 1. Bueno, pues se me ocurrió a mí, se me ocurrió de esto que he estado siguiendo los test, porque aquí en España está capada la Fórmula 1 TV, no se puede contratar. Y le parece ser que Movistar, lo que viene siendo la cadena Movistar Fórmula 1 del paquete este motor, bueno, motor, paquete Fórmula 1. Ahora se va a llamar paquete Fórmula 1 porque antes tenía un poco de sentido que se llamase el paquete motor, porque también venía MotoGP. Ahora que MotoGP ya no está en Movistar, pues no tiene ningún sentido seguir llamándolo motor. Yo lo llamo paquete Fórmula 1, que te vale 8 pavazos, ahí, con dos cojones. Claro que sí, antiguamente el paquete motor creo que te valía con MotoGP 10, y ahora está entre 8 o 7, no me acuerdo exactamente. Pero, ¿qué tan baja el precio? ¿2, 3 euros? ¿En serio? ¿Te has quitado una categoría del paquete y solo lo bajas 3 euros? ¿MotoGP solo te valía 3 euros? No lo entiendo. Para el que vea la Fórmula 1 solo y no sigue ese MotoGP, pues bueno, algo que le descuentan, yo entiendo que eso le beneficia. Pero el que veía las dos cosas es una estafa monumental eso que le han hecho. Pero bueno, además, las retransmisiones de Movistar Fórmula 1 a mí no me parecen que valgan el precio que estaban pidiendo por el paquete. Ya os digo yo que son bastante pésimas. Es que me creería que lo que te valiese 7 euros fuese MotoGP, 7 u 8 euros fuese MotoGP, y el resto Movistar Fórmula 1. Pero no al contrario, porque es que lo que hacen Movistar básicamente son refritos de carreras antiguas y no retransmitir los test. Que es a lo que viene este vídeo, que es de lo que me voy a quejar. Bueno, pues se me ocurrió a mí un día de estos, no sé exactamente la fecha, la voy a mirar ahora. Se me ocurrió a mí escribir hace 3 días, es decir, el 19 de febrero. Sí, si estamos a 22, el 19 de febrero se me ocurrió a mí escribirle a Noemí de Miguel. Que es comentarista, es la que está en los circuitos, representante de Movistar Fórmula 1 en los circuitos. Y que hacen entrevistas a los pilotos y tal. Bueno, si habéis visto Movistar Fórmula 1 alguna vez, seguro que sabéis quién es. Bueno, pues le escribí. Joder, pues al final sí que ha ido al cole, porque lo que viene siendo retransmitir los test en Movistar Fórmula 1 me da a mí que no. Ojalá dejasen de hacerlos en Abu Dhabi y los trajeran más cerca como a Mon Melo, para que los retransmitieran sin tanto coste. Puntos suspensivos. Y a continuación le pongo, espera un momento. Y el emoji este y las bolsitas de dinero. Pero, bueno, básicamente me estaba cachondeando. Ya sé que se hace en Mon Melo. Pero bueno, es así como decir, joder, ojalá, porque antes se hacía en Abu Dhabi. Joder, ojalá los trajeran más cerca, que no tienen que desplazar a los periodistas para allá. Que ya sé que les va a costar lo mismo que se hagan en Abu Dhabi o en Mon Melo, porque pinchan la señal de la tele y punto. Lo que pasa es que no llevarían periodistas. O si los llevan, sí que les saldría más cara la cosa. ¿En qué desembocó esto? Bueno, pues en que yo sabía que esa persona tiene bastante incidencia en contestar a la gente que la escribe. La verdad, yo pienso que es una buena costumbre. Aunque si estás trabajando para una cadena y la estás representando, pues no sé yo hasta qué punto eso le beneficia. O puede estar bien visto por la cadena. En fin, esta persona me contestó como ya imaginaba. ¿Y qué me dijo? Pues allá vamos con la contestación. ¿Los costes son los mismos allí o aquí? Lo sé. Y mira, no he dejado de trabajar en todo el día. Ayer, hoy, mañana y pasado. ¿Correcto? Es una cosa que ya sabía que de todos los que tenían que trabajar, Antonio Lobato, Cristóbal Rosaleni, Pedro de la Rosa, todos los que trabajan para Movistar Formula 1, pues se han estado tocando las bolas en estos test. Básicamente han hecho un par de programillas, escenas de unos minutos explicando en qué iba a ir la nueva reglamentación aerodinámica y todo ese jaleo. Que no me quejo, la verdad, eso está bien de complemento, no de plato principal, ¿sabes? Te viene bien de entrante para estar enterado de cómo va a ser la cosa y después poner los test y comentarlos un poco. ¿Por qué no? Aunque sea pinche solo la señal y pon los comentarios en inglés de la Formula 1 TV o de otra cadena como Sky o tal, que seguro que te dejan. Si lo pides, te dejan, tienes el monopolio, ¿sabes? Hazlo, porque otras cadenas lo han hecho. Pues Movistar no lo ha hecho, ha dicho, bueno, ¿en qué nos beneficia esto? ¿Cuánto público vamos a traer haciendo esto? Ya sabéis que el paquete motor este solo se puede tener contratado si tienes la Tele Pro, por así decirlo, la Tele Plus, la de todos los canales de Movistar Formula 1 y después, aparte, contratas lo que viene siendo el paquete motor. Normalmente esto te conlleva una permanencia. ¿Qué pasa? Que esa permanencia, normalmente la gente lo contrata al principio de temporada. No en los test, al principio de temporada. Entonces aún tienen permanencia. Es decir, van a seguir pagando, retransmitan los test o no lo hagas. Eso está muy feo por parte de Movistar, lo estoy pensando ahora. Eso está muy, pero que muy feo. Porque si tú das un servicio bueno, seguro que consigues que la gente contrate tu servicio. ¿Por qué? Porque tu servicio ya lo conoce la gente. Lo único que te falta para incrementar tu cuota de mercado es ofrecer algo en condiciones que merezca el dinero que estás pagando. Y lo que pasa es que la gente que nos gusta la Formula 1 nos lo tenemos que comer con papas ese precio y tu paquete que es una porquería porque no tenemos ninguna alternativa. ¿Por qué has acordado con la Formula 1, con la FON que tiene los derechos audiovisuales de la Formula 1 que mira, que te pagan no sé cuántos millones y aquí solo en España solo lo ven los que paguen mi paquete? Y punto. Que eso está de puta madre. Pero por favor, por favor. Tanto cuesta dar un servicio en condiciones para que la gente esté contenta. ¿Sabes? Es decir, si tú ofreces un paquete que te da todo lo que te da la Formula 1 TV pues igual la gente que tiene Movistar aunque se pudiese contratar a alguien aquí en España a Formula 1 TV igual les da por contratar tu paquete. ¿Por qué no? Si tienes unos comentaristas buenos que creo que lo tienes ¿Sabes? Porque Antonio Lobato yo pienso que es el mejor comentarista de la Formula 1 aunque sea ya por costumbre los españoles ya estamos acostumbrados a él ¿Sabes? Pues yo creo que la gente igual le da por pagar tu paquete aunque tenga otras alternativas No que mira, vamos a ofrecer una basura de contenido porque lo que hacéis ahora de Formula 1 me parece lamentable de lo que podría ser a lo que es me parece lamentable El poco contenido que ofrecéis cuando no hay carreras también es bastante lamentable y ahora lo que estáis haciendo es obligar a la gente a pagarlo o a piratearlo porque básicamente aquí en España o lo pagas a Movistar o lo pirateas o te las apañas porque hay métodos para contratar Formula 1 TV y verlo ahí pero son métodos de cambiar la IP dinámica de tu ordenador ¿Sabes? la cambias te pones una IP estadounidense y lo contratas o yo que sé te abres una cuenta bancaria en Estados Unidos o llamas a un amigo que viva en otro país y te la contrata y tú lo ves aquí pero tanto cuesta en fin vamos a continuar con lo que nos dijo Noemí de Miguel esta conversación que está bastante interesante y yo la contesto a lo que me dijo anteriormente no lo dudo pero estaba a huevo el tweet el tweet que puso el primero que ha puesto para criticar a la cadena las decisiones que van en contra de lo que quieren los aficionados y su monopolio no dejando a la gente pagar por un servicio que ni la cadena ofrece como son los test ¿Sabes? Si Movistar igual le hubiera dado por dejarnos contratar la Fórmula 1 TV un mes para ver los test que no los ofreces tú Joder pues bueno vale todavía te lo consiento pero ¿y esto? ¿esto qué es? Bueno le vuelvo a comentar por lo menos quedan las entrevistas que molan es verdad las entrevistas que hacen Noemí de Miguel y Albert Fabrica en los circuitos y tal me parecen bastante interesantes ¿sabes? es un contenido bueno dentro de lo que cabe es lo poco bueno que tiene bueno pues esto va y me salta la chica hay que saber a quién apuntar no, no hay que saber apuntar ojo no a quién apuntar hay que saber apuntar esto me parece una respuesta de una cría de 6 años o de 12 venga un pelín más grandecita una respuesta de una niña de 6 años porque si la respuesta hubiera sido hay que saber a quién apuntar todavía te la compro como una respuesta digo vale hay que saber a qué apuntar decirse a la Movistar que también estaba citado en el tuit ojo pero la que me contestó fue ella dime tú si he sabido apuntar o no dime tú si he sabido a quién apuntar pues ella no ella la contestación de te intento dejar mal sabes la que tiene connotaciones sexuales vale todos somos mayorcitos aquí y hemos pillado el tuit sabes la respuesta es mío un poco inmaduro fíjate lo que cambia una palabra la palabra quién sabes si la hubieras insertado ahí hubiera quedado un poco más madura la respuesta pero bueno todo esto desembocó en una serie de tweets que pusieron a los aficionados contestando al hilo que yo había iniciado por ejemplo Blas Gómez que me contesta a mí a Movistar Fórmula 1 y a Noemí de Miguel todos los que estábamos citados en el hilo los da Fórmula 1 TV pero lo bloqueáis mal muy mal correcto es lo que llevo diciendo yo un rato que ojalá dejase en contactar Movistar Fórmula 1 dejase en contactar la Fórmula 1 TV cosa que no hacen y Noemí de Miguel le contesta eso se llama geolocalización lo mismo que sucede en muchos otros países con teles con derechos pues no sé yo yo creo que hay países en los que se puede contratar la Fórmula 1 TV y aparte están no sé ahora estuve en un grupo de Telegram y lo estuvieron comentando y creo que sí hay países en los que se pueden contratar la Fórmula 1 TV y aparte las cadenas de Televisión echan las carreras pero bueno están en su derecho de hacerlo ¿sabes? están en su derecho de decir mira este contenido es solo para mí ya lo hacen con el fútbol lo han hecho con el fútbol pagan una millona por el fútbol y si quieres ver fútbol o lo pirateas o contratan Movistar Fórmula 1 Movistar Fútbol que son los que echan el fútbol o la Champions o lo que sea que se han quedado todas las competiciones a partir de ahora las va a echar Movistar y si lo quieres ver o contratas Movistar con internet incluido ojo ¿sabes? porque creo que la Tele por separado te cuesta una millona y creo que no se puede tener incluso pero la Tele es cara de cojones y si encima le metes el fútbol y la Fórmula 1 si la ves estamos hablando de una factura de ciento y pico de euros al mes bueno y le siguen bueno siguen con la conversación Jorge le dice que si Noemi que sabemos lo que es la geolocalización y que de lo que se queja la gente es que utilicéis el canal para poner refritos de carreras estando los test y siendo además un canal de pago del que se esperan los mejores contenidos todo esto ya lo he comentado yo antes chapo a Jorge chapo una respuesta que le va a decir esta mujer pues parece ser que ya se calla ya no vuelve a contestarme a mí de Miguel pero la gente sigue José dice el coste es pagar por todo un pack de ciento cincuenta euros al mes que es lo que yo digo una factura increíble ¿sabes? me parece desorbitado el precio que le ponen a sus productos el coste es pagar todo un pack de ciento cincuenta euros mes a Movistar y ya que no lo retransmitís al menos lo bloqueéis la señal de Fórmula 1 TV porque ya es bastante malo el canal de Fórmula 1 por el precio que pagamos y la señal os la daría la Fórmula 1 que es lo que yo he comentado que están ofreciendo un servicio pésimo y los aficionados se están quejando espero que esto cambie para 2020 o por lo menos por lo menos que no renovéis ¿sabes? es más espero y no me gustaría ¿sabes? porque me parece un buen piloto y tal pero ojalá si tenéis pensado renovar espero que Sainz se vaya a la Fórmula 1 lo echen para que así seguro seguro Movistar Fórmula 1 no renueve porque seguro que si no está Sainz porque ya no está Alonso seguro que si Alonso no vuelve y Sainz no está a Movistar no se le ocurre pagar lo que está pagando por la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 el contenido de la Fórmula 1 es bastante caro ojo ¿qué más comentan los aficionados? José María Guerrero que dice más bien lo que quiere decir es que ya que tenéis los derechos podríais retransmitir la pretemporada lo que llevan pidiendo los aficionados y esto es todo esto ¿os parece normal? el servicio que estáis ofreciendo en serio a mí no desde luego a mí no y si yo fuera vosotros me lo miraría bueno pues esta ha sido mi pequeña queja mi pequeño consejo para Movistar espero que enmiende lo que están haciendo porque me parece poco digno por parte de una compañía como es Movistar es Telefónica el servicio que ofrece a sus usuarios y desde luego yo animaros a no contratar su servicio este año hay métodos alternativos para ver la Fórmula 1 hay cadenas páginas web que los retransmiten en directo aunque sea por escrito te van poniendo el tiempo la posición del piloto las paradas que hace y tal páginas Motorsport sois motor todas estas o en Youtube mismo podéis escucharlo tipo radio que lo comentan y tal y nada animaros a no contratarlo el servicio es pésimo yo no voy a contratar Movistar Fórmula 1 ni pienso hacerlo en un futuro así que nada espero que os haya gustado el vídeo enviad un apoyo envío un apoyo a todos los aficionados que están sufriendo a Movistar y nada espero que se solucione pronto adiós